Durante años los placebo han tenido muy mala prensa. Básicamente se usaban para engañar a la gente. Doctor, doctor, no me encuentro bien. Hombre, si le he hecho todos los estudios y usted no tiene nada. Pues, es que yo no me encuentro bien. Es que... Mire, doctor, es que no... Doctor, no me encuentro bien. Bueno, mire, le voy a dar unas pastillas. Estas pastillas, que seguro que les sentirán mucho mejor y no necesitará volver a verme. La palabra placebo viene de complacer en latín. Los placebos no son medicamentos reales. Están hechos de sustancias que no hacen ni mal ni bien. Como una simple pastilla de azúcar. Pero la clave está en que parecen medicamentos de verdad. O eso le hacemos querer a la gente. Generalmente pasan cosas sorprendentes. Doctor. Pero bueno, hombre, usted otra vez por aquí. Venga, darle las gracias. Las pastillas que me dio me sentaron de maravilla. Las pastillas que me dio me sentaron de maravilla. No. 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 Gracias.